Siente bastante lluvia en esta ciudad a esta hora de la mañana y recuerde que nos acompaña como siempre la Universidad San Sebastián adelanta la decisión de especializarte y acercarte a conocer la oferta programática que la Universidad San Sebastián tiene para ti te invitan a revisar la oferta de posgrados 2018 en las diferentes áreas del conocimiento esta educación, ciencias sociales, negocios, psicología, entre otras matrículate gratis hasta este próximo 31 de mayo consulta sobre los programas adheridos con cupos limitados para mayor información puedes contactarte a la de teléfono 600-300-1400 600-300-1400 para que adelantes la decisión y especializarte en la Universidad San Sebastián y estamos con alguien que visita la Universidad San Sebastián estamos con la doctora Evelyn Oveng ella va a realizar una clase magistral denominada una mirada global a la atención integral usando herramientas de la informática en salud ella no habla nada de español así que nos va a ayudar en esta entrevista Felipe Zapata, él va a ser nuestro traductor así que vamos a partir entonces con esta interesante entrevista para conocer un poco también a Evelyn que viene desde Australia ya partimos entonces para conocer un poco doctora ¿cuáles son los beneficios de la informatización en la salud? ok, bueno, hay muchos beneficios de la información en la comunicación de forma efectiva para darle soporte la entrega de los servicios de salud para el beneficio del paciente el cuidado del paciente permite que nosotros podamos ver lo que es bueno para el paciente para entregar cuidados y asistir al paciente en el viaje del paciente a través del sistema de salud en cuanto a la calidad de atención también bueno, la calidad del cuidado cuando tenemos la información de forma computacional es mucho más fácil poder hacer investigación y realizar un monitoreo de rendimiento para poder aprender qué es la mejor forma de entregar los servicios de salud para mejorar la calidad y los resultados que puede ser para los pacientes ¿qué importancia tiene la informática en la salud y cómo esto se asocia a la gestión del cuidado de los enfermos? la informática es respecto al uso de los datos y la entrega de los servicios de salud requiere la aplicación de mucho conocimiento clínico especializado y eso gobierna o direcciona y guía al clínico respecto de cómo entregar el cuidado en la mejor forma posible entonces, todo tiene que ver con data, información y conocimiento y la tecnología de la información que se emplea necesitan ser diseñadas y desarrolladas de tal forma que este conocimiento clínico pudiese ser aplicado efectivamente y que la investigación pueda ser desarrollada pero lo más importante es que los datos recolectados de una organización para un proveedor pudiese ser también transferida y agregada y vinculada con otros datos para crear nueva información y nuevos conocimientos también para recolectar toda la información para el cuidado de un paciente y en un registro único ¿cómo ha sido su experiencia? ¿cómo ha sido su experiencia respecto a este tema? ¿cómo ha sido su experiencia respecto a este tema? ha sido un gran tema porque es el componente más difícil de organizar la conectividad entre los sistemas tiene que ver con la interoperabilidad entre los sistemas tiene que ver con conectar el sistema no solo de forma técnica sino de una forma que les permite que los datos sean procesados de forma inteligente cosa que el significado de los datos no se pierde cuando se transfieren entre sistemas y esto es el aspecto más importante de la conectividad entre los sistemas cosa que la arquitectura del sistema y el diseño del sistema debe ser tal que le permite que la semántica se retenga se retenga en todo tiempo porque los clínicos necesitan que los datos clínicos sean precisos en todo tiempo y además que sean completos y todo sea una información completa estamos con Evelyn Ovenga doctora quien viene a realizar esta clase magistral una mirada global a la atención integral usando herramientas de informática en salud viene acá a la Universidad San Sebastián está acá en Mañana de Noticias de El Conquistador Valdivia bueno, para cerrar ¿qué llamado se le puede hacer a las enfermeras para poder mejorar este sistema, doctora? por lo primero tenemos que comprender ¿cuál es la tecnología? ¿qué ofrece la tecnología? ¿cuáles son las posibilidades de todo esto? para darle soporte a ellos y a sus cuidados y también para darle documentación a sus prácticas de la enfermera y las prácticas que ellos van a tomar entonces los enfermeras necesitan empezar a pensar de forma colectiva desde el punto de vista nacional respecto a la posición un sistema de su posición donde están ellos el idioma que tienen que aportar todos tienen unos conceptos la misma semántica y la arquitectura de referencia para el sistema propiamente tal cosa que el diseño del sistema pudiese hacerse de tal forma que el significado de los datos se retiene a todo tiempo idealmente esto tiene que ver con la plataforma abierta y empleando aplicaciones abiertas y acuerdos de intercambio queremos agradecer la visita de la doctora Belín Ovenga acá mañana de Noticias del Conquistador contó parte detalles de esta clase magistral una mirada global a la atención integral usando herramientas de informática en salud esto se desarrolla ¿cuándo? ¿hoy? para que nos cuente un poquito esto se desarrolla ¿cuándo y a qué hora? esto se desarrolla hoy a las 17 horas en el aula magna de la Universidad de San Sebastián de acá en Valdivia ahí está la invitación entonces muy importante esto y por supuesto que se suba a las plataformas de la Universidad de San Sebastián C. de Valdivia esta importante clase magistral queremos agradecer la visita de Belín Ovenga doctora a mañana de Noticias y también a Felipe Zapata que nos ayudó ahí en la traducción muchas gracias Felipe muchas gracias oye 10 de la mañana con 13 mañana de Noticias Conquistador Valdivia